Y conversamos ahora con Leandro Fez de nuestra redacción de deportes y también argentino, por cierto, si eso importa para algo hoy en este día. Leandro, otro partido de Argentina, otra victoria con poco ánimo, con pocas ideas de juego. Con pocas ideas de juego. Mira, si tuviéramos que hacer una recopilación de las mejores jugadas de cada partido de Argentina hasta el momento, nos costaría cubrir medio minuto incluso con las repeticiones, para sintetizar un poquito todo esto. Pero no vamos a subestimar al rival de hoy. El rival de hoy es un rival que llegó como cabeza de serie, por más que no tenga tanta tradición futbolística, defendió muy bien ante Argentina y demuestra otra vez, por lo menos en este Mundial, que no hay rivales chicos, llamados chicos. Lo vimos ayer con Argelia contra Alemania, lo vimos también con Nigeria contra Francia y por nombrar un equipo latinoamericano, Costa Rica, que todavía sigue en carrera. Tampoco olvidemos que muchas selecciones de las grandes, llamadas grandes como Italia, Uruguay, Inglaterra o la campeona España, quisiera estar en este mismo lugar que está Argentina. Argentina no gusta, no golea, pero gana. Ahora, Leandro, de un argentino a otro, ¿qué es lo que le hace falta a nuestra selección para realmente poder creer en una tercera Copa Mundial? Antes, no sé si citaste especialmente a Romero, consciente o inconscientemente, pero Romero, chiquito Romero, el arquero de la selección argentina, después del partido contra el Irán, dijo, por suerte el enano frotó la lámpara y pudimos ganar. El enano, según las palabras de Romero, no mías, está hablando de Messi. Pero creo que hay que apuntar a más que a Messi como una especie de figura divina en la que recae todo el juego de Argentina. Hay que apuntar a abrir, en mi humilde opinión, abrir la cancha, a generar espacios para que Messi no tenga que suicidarse casi en cada pelota, para que Di María no tenga que depender de sus pulmones y de sus pulmotores, para que Gago, que parece un contrato fijo casi en esta selección, aporte aunque sea dos ideas claras por partido. Hay buenas noticias, la de chiquito Romero, el arquero que cada vez está más grande y que se está convirtiendo casi en una garantía y hay que reconocerlo, le demos gran parte de Argentina en cuartos de final a que Romero esté en el arco de Argentina. También lo de Rojo, que la entrega de Rojo es para destacar, son los dos jugadores que más se cuestionaban antes de empezar este Mundial y lamentablemente Rojo no va a jugar el próximo partido por doble amarilla. Bueno, yo como que estoy aquí de más, ¿no? Esto debería ser un diálogo argentino-argentino, pero algún día Venezuela jugará. Sabemos de qué hablamos. Algún día lo lograremos, estaremos hablando de Venezuela y Argentina. De igual que mañana tengo otra pregunta para Leandro, ¿te pareció que esta vez la selección jugó un poco más como equipo sin depender tanto de Messi? Porque eso hace falta para pasar las instancias decisivas. No, yo creo que le falta lo que te dije, o sea, sí hubo un poco esta esa garra y todo, pero yo creo que el principal rival de Argentina sigue siendo la misma selección argentina. Yo creo que hay que dar aire por los costados, porque si no vamos a tener a un Messi que si un día está triste, como lo dijimos anteriormente, la selección argentina y sus hinchas también lo van a estar. Muchísimas gracias, Leandro Fez, por estar hoy acá con nosotros.